El Callejón de las Vanidades. Es un espacio donde suelen coincidir toreros, mozos de espadas, jugadores del Necaxa, revendedores de boletos para el palenque, bohemios, inspectores, taqueros, ebrios y personas que simplemente quieren que los vean. Y no, no es un antro de moda. Es el área denominada Callejón, tanto de la Plaza de Toros Almarcos como de la Monumental, donde se da permiso casi a todo el que quiere entrar y permanecer ahí durante las corridas, muchas de las ocasiones incluso ingiriendo bebidas embriagantes. Y quienes ahí entran no tienen la menor idea del peligro que ello entraña. En su afán de notoriedad saludan a sus conocidos en los tendidos, se toman selfies, alzan la mano para llamar al cubetero y al vendedor de puros sin tomar en cuenta que el toro busca embestir cualquier movimiento, lo que ha provocado que en muchas ocasiones salte las tablas. Esto lo recordaron de la peor manera los amantes de la tauromaquia el domingo anterior, cuando un ovillo de más de 400 kilos hirió de gravedad a un mono sabio y a un inspector de reglamentos municipales, dejando al borde de la muerte al primero y muy lesionado al segundo. Muy a tiempo está la dirección de reglamentos de poner un alto a la pasarela en que se han convertido los callejones de las plazas de toros. Ya viene el cereal de la feria y seguramente hay muchos vanidosos que tiene listo su outfit taurino para pavonearse en ese sitio.